DJ Pacho, DJ Pacho, live in the mix ¿Qué harías si te digo que te amo? ¿Qué harías si te digo que eres parte de mí? No sé cuándo fue que me enamoré locamente de ti ¿Qué harías si te digo que te amo? ¿Qué mi vida has cambiado? Desde que te conocí ¿Qué harías si te llevo de la mano? Si te doy mi mundo entero Sé que haría ¿Qué haría yo sin ti? Esa noche no tenía palabras para decidirte Lo que sentía en mi corazón Mira cómo es el amor Esa noche te quería Y como un tonto te dejé vivir Ahora que te tengo aquí Escucha y te lo voy a decir Porque esta vez no te dejaré escapar Porque esta vez te voy a declarar mi amor Porque esta vez no me importa si no sientes igual Porque esta vez no tengo nada que perder Hoy te digo sin miedo Hoy te digo sin miedo Bien te quiero Escribí esta canción Para que no me olvides Para que siempre pienses en mí Por tus mentiras Nos separamos Por tus mentiras Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Yo quería ser tu hombre Yo quería hacerte feliz Yo quería tenerte en mis brazos Y decirte cuánto te amo Quería amanecer contigo Que fueras madre de mis hijos Yo quería hacerte mi esposa Yo quería darte tantas cosas Pero hoy Quiero que te vayas Anoche me dijiste que a ti ibas a dormir Pero se me hizo raro escuchar tu voz así Pensé que estaba loco Por irme rumbo hacia mi casa Oh no Me subí a aquel árbol Para entrar por tu ventana Te desacobijé Solo para encontrar tu almohada Me recargué en tu cama Y te escribí esta canción Oh no Cansado Cansado de todo También tus mentiras Cansado de ti Cansado de que tus amigas Te digan que no soy para ti Será mejor ya separarnos Si aún soporto este dolor Si es la libertad que quieres Quédate con esta canción Gracias por decirle a mis amigos Que ya no te importo Que no quieres nada de mi No me duele si no estás conmigo Pero me lastimas Pero me lastimas Al no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo Ya se olvidó Ya se murió Y ya no me importa Que si estás con otro Que ya no soy ni tu amigo Cuando antes serás mi esposa Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Saber que pasa en tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no me importa Porque ya no eres mía Porque ya no eres mía Y ya no me importa Tú me las queja tu forma de amar Sin tus caricias Vida nada es igual para mí Contigo hasta morir Siento que muero cuando no estás aquí Mi alma se quiebra, no puedo resistir Quiero más de este amor Te ruego no me dejes, yo te pido Solo quiero estar contigo juntos hasta morir Tú y yo volaremos hacia el cielo No nos podrán vencer, nuestro amor es fuerte No podrán separarnos, no Me acostumbraste a tu forma de amar Sin tus caricias vida nada es igual para mí Contigo hasta morir Siento que muero cuando no estás aquí Mi alma se quiebra, no puedo resistir Quiero más de este amor Te ruego no me dejes, yo te pido Solo quiero estar contigo Juntos hasta morir Tú y yo volaremos hacia el cielo No nos podrán vencer, nuestro amor es fuerte No podrán separarnos, juntos hasta morir Tú y yo volaremos hacia el cielo No nos podrán vencer, nuestro amor es fuerte No podrán separarnos, no Déjame vivir, no me busques más Te pido que te olvides, no te pido Te pido que te olvides de mí No intentes en pedir perdón Que ya no siento nada por fin No, no volverá aquel amor Si he terminado nuestro camino Tú nunca me supiste amar No quiero verte detallar Te di mi corazón sin pensarlo Me entregué por completo a ti En cambio destrozaste mi amor Me hiciste sufrir por ti No vuelvas a buscar mi cariño Te me largas, no te quiero aquí Me da pena saber que nunca fui tu mujer Tú no tienes corazón Me robas la ilusión de ser feliz Oh, con el tiempo aprendí Que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaño De lágrimas de lágrimas De lágrimas de tristeza En desprecio me voy ¿Qué más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo El dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error No tienes corazón No tienes corazón Te robas la ilusión De ser feliz De ser feliz Oh, con el tiempo aprendí Que no eres para mí Me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaño De lágrimas de tristeza En desprecio me voy ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo Del dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error ¿Qué más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo Del dolor que tu amor me causó Prefiero morir Hoy rompo el silencio Estando a tu lado fue un gran error DJ Macho Yo quisiera detenerte Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí un error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible Por volverte a ver Aprende a llorar Aprende a llorar Aprende a rezar Hoy le pido a Dios Que no me puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí un error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible Por volverte a ver Aprende a llorar Aprende a rezar Hoy le pido a Dios Que no me puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!